Música Una mujer muy hermosa, que fue mi ángel guardián, al final me salió traidora. Por otro hombre me abandonó, ahora la veo en el barrio, y su amigo la dejó, porque no aceptaba, y mi gran amor ya no perdió. Música Llora como yo lloré, una vez. Que tú me hiciste a mí sufrir, ahora te toca, te toca mami, a ti. Llora como yo, como yo lloré, una vez. Música 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 Llega el piano, y mi silba, juega. Música 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 Música